Todo lo que digo suena mal Todo lo que hago está fatal Siempre la palabra errónea, el más equivocado El gesto más indigesto El tono desafinado Me encuentro perdida en un mundo tan raro Con normas absurdas que se han inventado Unos seres vestidos de grises amargos Creo que nací en un planeta lejano Lleno de música, sueños y color En donde todo suena más claro y mejor Un, dos, tres Bebo lo que no debo beber Fumo lo que no debo fumar Duermo de día, madrudo muy poco Me paso la vida haciéndome locos Esquivando preguntas Tratando de comprender Quiero lo que no puedo tener Busco lo que no puedo encontrar Trato de andar un poquito más lento Mirándolo a cada partera Y por dentro disfruto de cada momento Sonrillo por sonreír Me encuentro perdida en un mundo tan raro Con normas absurdas que se han inventado Unos seres vestidos de grises amargos Creo que nací en un planeta lejano Lleno de música, sueños y color En donde todo suena más claro y mejor Cuento lo que no quiero contar Oigo lo que no quiero escuchar Tengo una idea Tengo una idea Juntando hace tiempo Tan solo hace falta Encontrar el momento Cambiar el espacio y el tiempo Poner el derecho al revés Cambiar de repente Este mundo tan raro Borrando las normas de juego barato Tiñendo los grises de rojo y morado Como los que vienen un planeta lejano Lleno de música, sueños y color En donde todo suena más claro y mejor Lleno de música, sueños y color En donde todo suena más claro y mejor Unos seres vivos En donde todo suena más claro y mejor En donde todo suena más claro y mejor Si te haces en el planeta un planeta Cuenta con laoriented Mis en donde todo suena más rápido Gracias por ver el video.